El Sentecato señala que el espejismo del mes de julio en el que se registraba una sensible bajada del desempleo en el campo Giraltar se ha visto truncado por los datos del mes de agosto, donde vuelve a registrarse un incremento de demandantes de empleo, haciendo situante la cruda realidad de un mercado laboral comarcal que se muestra incapaz de dar respuesta a las demandas de puestos de trabajo de miles de personas trabajadoras, así lo ha señalado el secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano. El desempleo registrado en el pasado mes en el campo Giraltar se salda con 37.521 personas demandantes de empleo, lo que supone un incremento de 256 respecto al mes de julio. En lo referente a los datos interanuales, Comisiones Obreras destaca que el paro se ha incrementado en 9.508 personas en situación de desempleo, lo que supone un aumento que ronda el 34%. Para Comisiones Obreras estos datos ponen de manifiesto la necesidad de acometer políticas públicas que permitan impulsar el desarrollo de las potencialidades económicas de la comarca y, con ello, la creación de empleo y riqueza. En ese sentido, desde el sindicato reclaman el cumplimiento de los compromisos contraídos por los gobiernos central y autonómico con el campo de Giraltar. El plan especial para el campo de Giraltar, aprobado en su día por el Gobierno de España, y las medidas contempladas en el plan de contingencias frente al Brasil, aprobado por el Gobierno de Andalucía, deben convertir al criterio de Comisiones Obreras en una realidad que permita al campo de Giraltar salir de su actual situación. Para este sindicato, los fondos extraordinarios precedentes de la Unión Europea son una oportunidad que esta comarca no puede dejar escapar.